Bienvenidos este jueves al espacio deportivo de más novedades. Hoy comenzamos con una noticia triste pues el mundo del fútbol una vez más está de luto, esto por el fallecimiento del futbolista Anton Wax. Según reportó la Comisión de Conservación de la Fauna y Flora de Florida, el futbolista perdió la vida en un accidente marítimo en el que se impactaron dos embarcaciones cerca del Miami Marine Stadium. Dicho accidente se habría presentado el miércoles, siendo hallado el jugador inconsciente, por lo que recibió atención médica al cual resultó insuficiente dejando de existir la madrugada de este jueves. Y el futbolista de Pumas, Dani Alves, declarará este viernes como detenido por la presunta agresión sexual de la que se le acusa. El internacional brasileño ya negó toda implicación en este caso el pasado 5 de enero ante el juez. La mujer que supuestamente recibió la agresión sexual denunció dicha agresión la misma noche que ocurrieron los hechos, los cuales tuvieron lugar en la discoteca Sutón de la ciudad Condal. En cuanto al béisbol, la Liga Arco del Pacífico ya tiene definida su gran serie final 2023, la cual será entre algodoneros de wasabi y cañeros de los mochis. A partir del próximo sábado 21 de enero, comenzando en el estadio Emilio Ibarra Almada. En la primera ronda de playoff, cañeros dio cuenta de mayos de Navajoa en cinco juegos y a pesar de unos yaquis de Obregón que se resistieron, se impusieron en seis encuentros en las semifinales. Del otro lado, algodoneros ha tenido una temporada llena de sorpresas al ser el segundo lugar en la primera parte del rol regular, aunque quitaron el pie del acelerador en la segunda mitad. En las semifinales eliminaron a los líderes generales, Naranjeros de Hermosillo, y ahora buscan romper la sequía más grande de los equipos activos en la Liga del Pacífico. Esta y más información la podrás encontrar en nuestra página zipse.com. Yo soy Evelyn Cano y nos vemos mañana con más deportes. ¡Gracias!